Ven aquí, venga, venga, bien, muy bien, muy bien, no saltar, que no, que no, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, muy bien. Ok no, eh? travaille con Trae aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, bien, muy bien, muy bien. Ven aquí, trae aquí, ven 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 aquí, no saltar venga ven aquí